¡No! Compañero presidente, colegas diputados, diputadas, pueblo que nos escucha allá en la calle, en todo el país. Hoy 19 de noviembre es un día de patria, es un día de fiesta nacional, de fiesta democrática. Hoy los venezolanos y venezolanas estamos aprobando estos poderes habilitantes enmarcados en lo que establece la Constitución. Y por supuesto que vamos a aprobar este artículo en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Esta corrupción que viene desde los tiempos de la Constitución de la República y que como lo dijo el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un problema de salud pública y un problema de seguridad de Estado por la cual no vamos a permitir que el narcotráfico, la ampara política, las tribus judiciales y esos hechos de corrupción que sintetiza el diputado que me antecedió, pues precisamente estos poderes habilitantes es para luchar contra los actos de corrupción que esa desvergonzada oposición venezolana viene cometiendo a lo largo de este tiempo. Porque es una oposición desvergonzada, porque es una oposición sin patria. Allí están los usureros, los matraqueros, los que promueven la corrupción, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, es allí la bancada de la burguesía que está comprometida con todos estos hechos de corrupción. Por supuesto que esa bancada, que esa oposición jamás va a respaldar poderes habilitantes porque ellos automáticamente se han hecho solidarios con los hechos de corrupción. Presidente, usted recuerda el caso de la señora Ilse Peroso. Esta oposición salió a defenderla cuando ella había admitido su responsabilidad en los hechos de corrupción ante la Fiscalía General de la República. Y ellos salieron a defenderla automáticamente. Allí están los diputados que también incurrieron en delitos. Un diputado que ante el país se cogió unos reales que no los negó, que se confesó. Allí está sentado también en la bancada de la oposición. ¡Delincuentes son! ¡Claro que sí! Y por supuesto, por supuesto, allí están el diputado de Carabobo, el diputado Cochola, que también es un usurero, el diputado Cochola. esos diputados, esos diputados, esos diputados de la bancada, de la oposición, son los delincuentes y los corruptos. Finalmente, finalmente, presidente, esta bancada de la revolución ha pegado al legado de Hugo Chávez. Estamos construyendo una nueva cultura política, una nueva ética, mano dura, presidente obrero, Nicolás Maduro, para luchar contra la corrupción. ¡Somos hijos de Chávez! ¡Seremos colectos muchachos!